¿Qué tal a todos nuestros amigos de Naughty Was? Les damos la bienvenida a esta sección llamada Was Internacional y arrancamos con su segunda emisión con una invitada muy especial que su nombre es... Naughty with me. Wow. Me, es para los amigos, ¿no? Me. Me. Ok. Oye, ¿cómo la has pasado aquí en la escuela? ¿Has batallado en adaptarte o...? Platícanos un poquito de tu experiencia. Aquí me siento bien, ya me acostumbré con la cultura, también con la gente de aquí. Son muy amables. Muy amables. Sí, y muy simpáticos. Ok. ¿Y al inicio no te resultaba como difícil encajar o todos te trataron excelente? Sí, excelente. Muy bien, Was. ¿Nos podrías dar una diferencia de la forma en la que enseñan allá en Vietnam? Que aquí en México, en Zacatecas, que veas muy marcada, que sea diferente. Que sea muy diferente. Ajá. Allá en Vietnam, como una escuela, solo aprendemos sobre economía. Ok. Pero aquí una escuela tiene economía, derecho, todos. Ok. Más. Sí, más. Ajá. Y allá en Vietnam, en estudio, es más estricto. Tenemos que estudiar mucho. Pero... ¿Muchas horas? La mayoría es teoría. Ok. Ajá. No... No tanto práctica. Ajá. No tanto práctica. Y como los estudiantes, no tienen mucho tiempo libre. Para hacer actividades, de salir con amigos. Ajá. Sí. ¿Muchas sueños? Sí, estudiar y estudiar. Wow. Y muy difícil. En economía de Vietnam, lo de matemática, más difícil que aquí. ¿Por qué? Ajá. Aquí es un poco sencillo. Ok. Ajá. Ah, pero está bien. Te adaptas más rápido. Ya bien, amigos, no te iguales. O sea, hay que tener... Ojo, y eso. Bueno. Y a partir de tu experiencia académica aquí en la universidad, ¿tú recomendarías a más, pues, gente de Vietnam? Iba a decir paisanos, pero tal vez no me ibas a entender. Claro que sí. A venir aquí a Zacatecas a estudiar, ¿a la UAS? Ajá. Claro. Bueno, yo les recomiendo que vengan más aquí, Vietnamitas, para estudiar y aprender más cultura. Más cultura. Ajá. También estudios, no solo en economía, puede, en derecho también es bueno, o en turismo. Sí, que hay varias ramas de aquí en la UAS. No, pues, excelente. Y un muchachito le quieras dar, no sé, a tus amigos allá, aunque no entiendan bien el español. Ah, allá. Ajá, o algo que quieras decir para cumplir. Amigos, les espero aquí, en México, en Zacatecas. Y tan bienvenidos los esperamos aquí, mí y yo y toda la Escuela de la UAS. Gracias, hasta luego. Gracias.